En el mundo de la música, lo que ocurre es que somos una gran minoría, las mujeres. Y ahora, por ejemplo, también se sigue viendo en los festivales, por ejemplo, mucha gente está como muy al loro del número de mujeres y de hombres que van y seguimos siendo muy pocas. Entonces, a ver, o sea, yo como mujer, pues evidentemente que he sufrido machismos porque si por el hecho de ser mujer, pues ya tienes un punto ahí en el que se te tiene que opinar sobre tu físico, sí o sí, eso con el hombre no pasa, ¿no? Y bueno, pues eso, pues que tenemos tetas y culos, ¿no? Y parece que los hombres a veces no en ese entorno. Pero también a la vez, yo creo que en muchos contextos, por el hecho de ser mujer, es resaltado. Siempre he sido como la mujer entre los hombres y ya por eso, pues me he sentido también muy valorada, ¿no? Y bueno, valorada, yo qué sé, o sea, el que incluso te llamen pues por eso, por ser mujer, porque ya tienes un color de voz diferente. Los machismos los he vivido sobre todo en otras situaciones, pero... ¿Por qué? Bueno, en mis relaciones, evidentemente. En mis relaciones y en concreto pues en una pues vi la humillación en casa de una manera muy bestia y fíjate que yo estudié psicología y me especialicé en psicología del género y en ese me sabía la teoría de memoria. Y hasta que no lo vi un poquito en mi carne, pues no lo entendí ni lo aprendí. O sea, es ahí donde yo creo que más peligro tenemos. Pero en el mundo de la música, ya te digo, yo creo que además mi generación viene muy fuerte de mujeres. Y lo que tenemos que hacer es seguir reeducándonos a nosotros mismos, ¿no? A ver, yo vengo de una cultura machista, bueno, como todos los que supongo que estamos aquí, y yo también he sido la primera que me he sorprendido diciendo, no sé, mira el modelito que lleva esta, no vean la fresca que tal. Y, ¿sabes? En ese momento tener como ciertas alertas y decir, ¿por qué tú, mujer, estás diciendo esto de otra mujer? No, hay que cambiar las cosas, que se vista como le dé la gana, que haga con su cuerpo lo que le dé la gana. O sea, todos tenemos que mirarnos un poco adentro y, no sé, yo lo veo con mis padres, por ejemplo. O sea, yo veo en mi casa, pues siempre cuando yo era pequeña, mi abuela era como, venga, las chiquillas a recoger la mesa. Y mi hermano se quedaba quieto. Cuando la gente me pregunta, como con un poquito de mala idea, ¿no crees que está de moda el feminismo? Y yo, sí, ¿qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que se ponga de moda? Cosas buenas, ¿no? Que llevan capisetas que dicen cosas feministas. Me parece de puta madre, ¿no? Quería que nos contaras qué pasó este episodio tan bonito de tu abuela con este vasco, Miguel, ¿no? Esa historia de Tom Manfanas, el primer asesinato de ETA en España, año sesenta y pico, ¿no? Cuenta, porque me parece que es lo que hizo tu abuela hoy y le hubieran dado el premio de la UNESCO, o no sé qué, ¿no? Pues sí, además, esta historia la tengo que explicar muy bien porque ya me he dado cuenta de que he tocado un tema muy delicado. Yo pensaba que la memoria histórica y el feminismo eran delicados, pero no, es más delicado a la historia vasca, ¿no? Y lo que ocurrió fue que en el año sesenta y ocho, antes de que ETA empezara a matar, porque antes de la violencia de ETA la cuestión era otra, ¿no? Pues a un montón de jóvenes vascos los tenían fichados por pensar diferente. Entonces, de hecho, a Miguel, que tendría, pues, diecinueve años, lo ficharon por repartir panfletos. Ese fue su delito máximo, o sea, por eso lo ficharon. Y por lo visto es que en el País Vasco, pues, tenían fichados a mucha gente, claro. Pero, después del primer asesinato de ETA, a Melito Manzanas, que también es curiosa la historia de este diseño, ¿no? Pues a toda esta gente que tenían fichada, que podían ser, ¿no?, potencialmente peligrosos, digamos, pues los metieron en la cárcel, los torturaron, que eso tampoco nos lo han contado, y los desterraron, ¿no? Que es lo más doloroso que le puede nacer a alguien en esa época y con esa edad. O sea, te vas de tu casa y, bueno, y te las apañas. Entonces, bueno, pues Miguel llegó a Letur, que es el pueblo donde yo me he criado, que es en la Sierra Segura de Albacete, y entonces llegó detenido, pero llegó detenido y nadie sabía lo que había hecho. O sea, podía haber sido un asesino, un violador, un ladrón, no se sabía. Nadie sabía lo que era ETA. Es que, de hecho, es que ni siquiera estaría vinculado, ¿no? O sea, lo pasearon por todo el pueblo y nadie lo acogió. Yo no sé si acogería un detenido, ¿no? ¿A de aquí lo acogería alguien? No lo sabemos. Pues mi abuela, lo que, claro, yo cuando me fui interagando de esta historia, perdón, yo le pregunté, ¿tú cómo fuiste capaz? Y mi abuela, que encima tiene esa manera de transmitir la información y es tan de verdad, tan humana, ella siempre me dice que, dice, yo cuando abrí la puerta y había un chaval, dice, yo sentí un golpe en el pecho y me dije, ¿y si esto le pasó a mi hijo mío? Un momento con la humor histórica. Venga, vamos a dar. Supongo que todos los que están aquí, la mayoría ya saben, conocen tu canción Justo, que Justo Borramón era el hermano de tu abuela, que cuentas que se fue al frente cuando era la quinta del mirón, que eran los que tenían 18 años, yo también tengo otro tío, pero este volvió, otros dos, ¿no? Y bueno, la canción va sobre él, que se va al frente y tiene letras que dice, calla, no le muevas la herida, llora siempre en silencio, no levantes rencores, si no curas la herida, duele su pura no guarda paz. O sea, me parece que has hecho más por la humor histórica que más de no sé cuántas generaciones de políticos en este país. Y me parece genial que lo hayas hecho. Quiero saber cómo te llegó aquí, o sea, en qué punto dijiste, pues como digo, no quiero saber dónde está Justo, no quiero saber dónde está el hermano de mi abuela. Pues es que lo que me ha pasado con esta historia es como de cuento, porque te lo juro que yo he vuelto a creer en cosas, o sea, yo he vuelto a creer en cosas y yo creo que ha sido el que me ha llevado nada a la gana. Porque no es normal que yo, claro, cuando empecé a componer el disco me obsesioné con él, pero que empecé a soñar, yo les decía a mis amigas, yo llevo un fantasma aquí la nuca. Yo qué sé, yo pensaba mucho todo el rato en él y entonces eso pues empecé a preguntarle a mi abuela, que fue cuando lo empecé a entrevistar. Tengo horas de mi abuela porque es que tiene una memoria espectacular y me contaba, pues como, era como si me hubiera enamorado de un fantasma. Y solo tenemos una foto y además era muy guapete. La mirada que tienes, muy profunda. Es brutal, es brutal. Justo era bonito, sí. Y aparte, claro, siempre el vínculo ese que teníamos de que mi abuela siempre me decía, tu tío, tu tío abuelo cantaba muy bien, ¿no? Y las habaneras y no sé qué, y tenía como ahí una, no sé, yo lo que tenía siempre una conexión ahí con él. Entonces eso, me puse a escribir una canción, pero yo antes de, no nos habíamos planteado buscarlo. Después de 80 años, qué pijo, ¿sabes? Si es que no, no nos hayan planteado en mi casa hacerlo, pues yo menos. Y de hecho, bueno, empecé a escribir la canción y yo ya sabía, mi propio padre, que es muy progre, a su manera, mi propio padre me dijo, no le muevas la herida. La típica frase, ¿no? Y yo, claro, yo todo el mundo que le decía, es que quiero contar la historia. Justo todo el mundo me decía lo mismo, pero gente que va de izquierdas, ¿no? Entonces no entendía nada y dije, bueno, pues me voy a curar. Voy a empezar la canción diciendo todo lo que me decís. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio, no remuevas rencores, que este pueblo es tan pequeño, eran otros tiempos. Que eso además, yo pensé, ¿cómo voy a contar la historia para intentar convencer a quien no piensa como yo? Digo, pues voy a tirar de humanidad y de psicología. ¿No? A todos nos duele mucho cuando salen historias de desaparecidos en la tele, ahora. Entonces, pues claro, yo todo lo que estudié de las fases del duelo, ante los desaparecidos, ¿no? Digo, ¿por qué aquí no se tiene en cuenta esto? Yo creo que cuando empecé también a escribir esto fue cuando estuve en Chile y fui al Museo de los Derechos Humanos que han hecho allí como un símbolo de paz verdadera en el que explican la historia de manera objetiva. Y yo, cuando entré y lo vi todo y lo sentí, fue cuando desee que en este país hubiera algo parecido. Y aquí ni siquiera se puede hablar de esto. Entonces, pues si os dais cuenta también en la canción, yo no digo nada político, ¿no? Porque, pues para entrar un poco más suave, porque hay que hacer como calle 13, ¿no? Me meto en el sistema y exploto desde dentro, claro. Entonces, es llevármelo a lo personal, a decir, ponte en el lugar de mi abuela. Y a mí claro que me violen, me violen todos los muertos. Pero, no sé, te vienen con otras que, bueno, salen por los cerros de un día como siempre.